Yo estoy diciendo algo, Juan, porque tú dices, tú dices, nosotros somos adultos, claro, ustedes son adultos, pero, y si tú no querías una relación seria, digo, ¿no? ¿Por qué no te cuidaste? No, porque nosotros, o sea, es donde entra la duda, es donde entra la duda mía, o sea, yo tuve... Pero, ¿por qué no te cuidaste? Eso quiero entender, porque tú me dices... No, 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 porque, no sé, fue algo que... no, tuvimos y listo, pues... Pero tú estuviste tres veces con ella, y tú también, ¿por qué no te cuidaste? Si son adultos, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Tú tienes...? 26. ¿Y por qué no se cuidaron? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Ese fue el gran error que yo cometí, y a creerle también todo lo que me di. ¿Y tú qué esperabas? ¿Te enamoraste de él? No. ¿Nunca te enamoraste? Por Dios razón, ¿por qué no se cuidaron? Y tú si tenías una pareja, ¿tú la amabas? ¿Amabas a Jennifer? Claro. ¿Y entonces, por qué te acostabas con otra mujer? Bueno, cosas que pasan en la vida, bueno, yo, como le digo a todo el mundo, no soy perfecto, o sea, no cometí un error, porque de repente la bebé no es un error, sino que yo hablo con ella, y yo le digo a ella, o sea, en todas las cosas que podía hacer, o sea, entre ella y yo no va a poder haber una relación a futuro. E incluso cuando hablamos que ella estaba embarazada, yo le dije, tú tienes que tener en cuenta que también yo tengo a mi esposa que está embarazada. O sea, eso para mí fue... No, todavía puedes. Al principio, cuando yo te mostré el eco, me dijiste, no, pero esto no es así, me tienes que sacar la cuenta. Yo en ese momento tenía un mes y dos semanas. Claro, pero tenías que sacarme la cuenta. Yo le saqué la cuenta y daba con la última vez que estuvimos. Claro que sí, no seas mentiroso. No daba. No seas mentiroso y ponte los pantalones bien puestos y asuma tu responsabilidad. No daba. Es que yo siempre he asumido la responsabilidad desde el principio que tú me dijiste, yo me he negado a algo a ti, nunca me he negado a nada. O sea, tú me dijiste, la hija es tuya, ¿y qué hice yo? Yo te dije algo, yo nunca te dije nada, la hija es mía, bueno, perfecto. No, pues, pero si tú te acabas de someter un examen de ADN es porque estás dudando, ¿no? Porque si tú no dudas, yo no me someto un examen. O sea, la duda mía entra en que yo saco mi cuenta hablando, cuando empezamos el programa, habló con mi esposa, porque yo sé que hablar con ellos sobre esto no es fácil. Es duro, obviamente. No es fácil. Entonces, para mí, yo nunca tuve la valentía de decirle al principio, porque ella, pues, de mí nunca se enteró, se enteró fue con ella. Entre ellas, ustedes dos. Sí, porque él tampoco se puso los pantalones de decirle, vamos a perder. Vamos a permitir que ingrese de una vez Jennifer. Bienvenida Jennifer, adelante, por favor. Jennifer es la esposa de Juan. Hola Jennifer, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es difícil hablar de este tema, ¿no? Porque, claro, las dos estuvieron embarazadas al mismo tiempo. ¿Qué sientes tú cuando lo escuchas a Juan hablar? Bueno, sentí de todo, la verdad. De excepción, porque, bueno, para él era su primera vez, para mí era mi segunda vez. No fue algo planeado, planificado, porque realmente no lo fue, pero igual lo recibimos muy felices los dos, porque para él era su primera vez. Jennifer, te quiero hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Tú amas a Juan, verdad? Bueno, de no ser así, no le fue ese perdonado. Ya, y te quiero hacer una pregunta, mira, porque esta historia la viven muchas mujeres. ¿Qué sentiste tú cuando tú estabas esperando a tu bebé? Sí. Y te enteraste, te enteras de pronto que había otra mujer que también estaba embarazada. Bueno, mira. Y que ella decía que era hija de Juan. Sí, sí, realmente, wow, fue demasiado difícil, créeme. En el momento, como no tenía nadie, no tenía con quién hablar, con quién desahogarme, tenía una amiga, pero me daba vergüenza totalmente. Porque no sabía, o sea, en ese momento qué iba a hacer, si realmente nos íbamos a dejar, no nos íbamos a dejar. De repente, en ese momento, sentía vergüenza que yo hablara en ese momento con ella y de repente yo siguiera con la relación. Entonces, no quería que eso pasara. Yo me tomé eso para mí solamente. Yo conversé con ella, que fue la vez que yo me enteré, porque ella le escribía. Yo en ocasiones, si lo noté, le extraño con el teléfono. Entonces, yo empecé, yo me hacía pasar por él varias veces. En varias ocasiones me hice pasar por él. Ella le escribía incluso un día, ellos se vieron un día antes. Él me dijo que tenía una reunión en el trabajo. No le creí y yo me hice como que la que no pasó nada. ¿Y ese día fue el día que yo le dije a él que estaba embarazada? Al día siguiente yo le escribí a ella, le escribí. Y entonces ella le puso que se sentía mal, que si podía pasar, por favor, ven, anda, escápate un momento. Y yo le puse como que si fuese él todavía. Le dije, no, no puedo, de todas maneras yo voy a tratar. Y así fue que yo fui detrás de eso. Bye, bye.